Quizá sería bonito que te explique Razones muchas tengo para hacer Bebí en sus labios la dulzura Veneno que llegó hasta la locura Quizá tú podrías comprenderlo Sus ojos siempre cierran sus ventanas A veces están cerrados hasta la mañana No puedo comprender y ni entenderlo Esa forma de besar es un perfume Cuando besa las estrellas se reúnen Si pudiera conseguir el retenerlo Con los ojos nunca nadie podría verlo La inmensidad inunda los sentidos Sus besos son descarro y aladido Te envuelven con terrenura y alegría Tal vez son sueños y menciones mías El caso es que sus besos son trueno Penetran en tus sentidos y despierta Pasiones que nunca fueron descubiertas Son besos que te saben a algo nuevo Esa forma de besar es un perfume Cuando besa las estrellas se reúnen Si pudiera conseguir el retenerlo Con tus ojos nunca tú podrías verlo Esa forma de besar es un perfume Cuando besa las estrellas se reúnen Si pudiera conseguir el retenerlo Con tus ojos nunca tú podrías verlo Nunca tú podrías verlo ¡Como tú podrías verlo! Gracias.